En octubre de este año se cumplirán los 150 años del nacimiento de Mahatma Gandhi, abogado, activista y político indio. Universalmente conocido y asesinado hace 70 años, un 30 de enero de 1948. Para todos es de dominio público su gesta independentista que llevó a expulsar a los británicos de su natal India. Es el héroe absoluto de su independencia nacional. Hay pocos retratos de este personaje, pero casi todos, reflejan a este hombre reflexivo, pacífico, inteligente y profundamente astuto. No olvidemos que consiguió independizar a su patria con un saldo relativamente blanco para lo que pudo haber resultado. Sus frases emblemáticas lo retratan también de cuerpo entero y suman a su mirada el perfil de un hombre ejemplar que luchó y murió por lo que creía. Gandhi decía, Es fascinante. ¿Cómo la fuerza de una imagen puede construir identidad en el imaginario colectivo universal? Y aquí un ejemplo, este retrato. Es un clásico que mantiene en el misterio a su autor pero que circula por todo el planeta. La violencia es El miedo a los ideales de los demás. Así lo afirmaba este enorme personaje y tenía toda la razón, basta Visitar Twitter 3 minutos para ver cómo se transforma el miedo en violencia verbal. Gandhi inventó la huelga de hambre. Como medida de presión, revolucionando los modos de protesta del siglo XX. Veo este retrato y muero de curiosidad por Lo que pensaba en ese instante, hoy es imposible saberlo, pero para eso nos dejó sus textos y frases como Esta, lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena, díganme Si no aplica perfecto a lo que este país ha vivido durante décadas Por eso la necesidad de un periodismo Libre es el mejor síntoma de una democracia sana Las frases de este dirigente trascienden su época, detengámonos en esta Joya que anticipa a las fake news, un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo El mundo crea en él Sin embargo, al viralizarse y aceptarse como posverdad sí se detonan las noticias falsas que Mucha gente cree Vean este retrato, recuerden que era vegetariano y ahora lean esta frase de él Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia Ahora cierren los ojos y piensen en nuestro país invadido Por la cultura de la violencia, el narco, el robo de combustible, las mafias del crimen organizado y un largo Etcétera Desde mi perspectiva, cada frase de las decenas que este hombre legó al mundo, todas son aplicables al mundo Contemporáneo, lo cual indica que la humanidad avanza poco en 100 años Hace 5 años mi esposa y yo estuvimos Un mes en la India y eso nos permitió conocer ese increíble país Visitamos 10 ciudades y recorrimos sus calles Para retratar a su gente, sus muertos en Baranasi, sus lluvias en Calcuta y los callejones de la vieja ciudad De Delhi En la India será fácil definir tu resistencia, estilo e intereses Créanme, difícilmente encontrarán un país más diverso Y extenso que la India para hacer fotografía de calle, retrato, paisaje o lo que se les antoje Es el, país que vio nacer y morir a Mahatma Gandhi, quien le cambió el rostro para siempre a su patria Gandhi, estuvo preso docenas de veces y nada lo quebró Este rostro parece resumir una frase del mismo, vive Como si fueras a morir mañana, aprende como si el mundo fuera a durar para siempre, y así con estas líneas Me despido este domingo para sugerirles a los colegas de la lente en busca de inspiración visual más allá de Nuestras fronteras, que no lo duden, viajar a la India les cambiará la vida Para donde disparen habrá foto Sociedad En la mira, mi bautizo de fuego Cultura en la mira Piel con piel Cultura en la mira Es la nada Se acabó Piel con piel